Mayra versus la Leona Yulisa. ¡Cállese! ¡Vamos! Durante la prueba pendiente del día, Mayra y Adriana desconcentraron a la Leona Yulisa Jiménez, quien no pudo pasar esta dura prueba. La primera salvada de esta competencia es ella, Mayra Jardim. Pero en la última prueba, la Leona Yulisa eliminó de la competencia a la histórica Adriana Yostrosa. ¡Sos! ¡Una vida ganadoras! ¡Quién continúa en calle 7! ¡Se llama Yulisa Jiménez! ¡Yulisa! Quien debe pertenecer de fiel lado delante a la banca, aunque paradójicamente será mañana su reingreso, si usted lo hace bien, es Adriana Yostrosa. ¡Esto desequilibró en su totalidad a Mayra Jaime, quien descargó su junta en contra de Yulisa Jiménez. Pero si ganaba ahorita Yulisa y había empate, entonces, obviamente... Es más, yo me fui dos veces de la competencia, me fui porque me cancé, porque vi injusticia, y de todas maneras, yéndome, le gané. ¡Quedé en segunda! 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 ¡Somos segundos! ¡Esto de aquí va para todas las personas que me han apoyado principalmente! ¡Gracias! ¡Escucha a la gente! ¡Escucha a la gente! ¡Gracias por creer en mil competidores que están aquí y no han creído en mí! ¡Aquí ven la prueba! ¡Y sean buenas perdedoras! ¡La envidia mata! ¡La regalan las cosas! ¡La regalan las cosas! ¡Por eso estás aquí, pobre inútil! ¡Porque te regalan, si no, no eres nadie! ¡Entienden, no eres nadie! ¡Y yo te voy a sacar porque me da la gana! ¡Ni con toda la suerte del mundo tú vas a llegar a una final! Y ahora, ahora, no me dio la gana de sacarla. Como tienes regalada la eliminación, solo te voy a decir una cosa. Ahora comenzó tu infierno porque no voy a descansar hasta eliminarte. A tu peor enemiga le diste la llaga donde más le duele. Y ahora yo, yo, no me interesa a quién traigas apoyarte, quién esté de tu parte. Contra todos me voy a ir para atacarte. Te equivocaste con Jaira Jaime porque yo no voy a permitir que nadie, y menos tú, que eres una insignificante que me venga a quitar lo que es mía. O sea, la verdad, si dices que me regalaron esta eliminación, déjame decirte que a mí nadie me regala nada. Y si estoy aquí fue por mi esfuerzo porque puse de mi parte y no fue suerte. Eso se llama esfuerzo. Y ni trampa, como dices tú, Adriana, que estás gritando en el tramo. Si tanto dices que me regalaron la eliminación y esto de aquí y el otro, entonces, ¿por qué no terminaste, ¿por qué no hiciste la eliminación conmigo? Si tanto hablas que me ibas a ganar y esto. Con el show que hiciste el día viernes, claro, tuviste tiempo para respirar esto y el otro. Porque yo todo el tiempo estuve en la competencia. No me hice ni la muerta, ni que me fui para allá, ni que me fui a respirar, ni tiré el casco, ni patié las cosas. O sea, esa actitud es una actitud súper... La veo muy mal, en realidad. Lo último que voy a decir, yo tengo las actitudes que me dan la gana. ¿Por qué? Porque me dan la gana. Porque me voy a convertir en su peor pesadilla. Le guste a quien le guste. Y me voy a ir en contra de todos los que los están apoyando. Porque me dan la gana. Tú puedes hablar lo que a ti te den la gana. El día que dejen de regalarte las cosas y compitas de verdad contra mí. Ahí hablamos. Yulisa vino. Vino. Y aquí estoy parada. Pues mírenme bien, porque me la van a seguir viendo. Y no importa lo que me digan, sus comentarios me resbalan. ¿Podrán algún día ser muy buenas amigas?